Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, vídeos para todos. Vitalik está creando un poquito de controversia, un poquito cada vez bastante. Vitalik Putering de Ethereum sopesa los pros y los contras del protocolo central. Pasamos de la proof of stake al final a la centralización que es mucho más fácil para todos. El cofundador de Ethereum analizó la importancia de mantener la simplicidad del protocolo al considerar integración de funciones avanzadas, lo simple centralizado. Destaca los posibles beneficios y peligros de agregar más funciones al protocolo central y enfatiza la necesidad de un equilibrio cuidadoso. Expresó su preocupación por los enfoques adoptados por los protocolos de participación líquida LIDO y Rocket Pool al seleccionar los operadores de nodo. O sea, LIDO está centralizando a Ethereum. Este señor, Vitalik, habló sobre cómo mantener la simplicidad del protocolo a medida que se añaden nuevas funciones avanzadas. Renuncia a consagrar lo menos posible en los protocolos es... La renuencia a consagrar lo menos posible en los protocolos es compresible y buena. Ni puta idea lo que ha hecho. En una publicación de hace unos días, 30 de septiembre, explicó que el software de Ethereum fue construido para ser minimalista y que sus usuarios pudieran adaptar fácilmente a las diferentes necesidades evitando el exceso de software. Mira, eso está bien. O sea, lo justo. Tienes lo justo y el resto lo pones tú. Peligros y beneficios de integrar más funciones. Las discusiones sobre las redes de capa 1 y capa 2 también giran en torno a la necesidad de integrar características adicionales en el protocolo. Esto aborda diversos requisitos de los usuarios como privacidad, nombres de usuarios y seguridad de la cuenta. El cofundador sugiere que la integración de más funciones en el protocolo central podría disminuir la centralización de facto y mejora la seguridad en diferentes facetas del ecosistema. Esta estrategia también puede generar soluciones estandarizadas para mejorar la experiencia de usuario. Pero este enfoque conlleva riesgos. Consagrar demasiado puede extender demasiado la carga de confianza y gobernanza. A más funcionalidades, más carga. Sí, eso es verdad. Pero también mejor para los que tengan tokens. Complicar demasiado el protocolo y la imprevisidad de las necesidades de los usuarios podría resultar contraproducente a largo plazo. O sea, se empieza a ir complicando y ¿cuándo se acaba? Pues nunca. Sugerir funciones que se puedan agregar. Buteri sugirió características orientadas a soluciones que podrían integrarse en el core del protocolo. Cambiar las reglas de penalización de las apuestas para hacer que las apuestas líquidas en confianza sean más viables. Nipute de. La consagración de la máquina virtual. Ezerio, MAX o SIMD para simplificar una clase más amplia de operaciones para implementar de manera más eficiente. El protocolo también podría introducir la verificación de la máquina virtual. Ezerio, el lugar de consagrar todo el concepto de acumulación. Nipute de. ¿Qué características deberían incluirse en el protocolo? ¿Qué características deberían dejarse en otras capas? Es una compensación complicada y deberíamos esperar a que la compensación continúe evolucionando con el tiempo. Ideas y tecnologías van mejorando. O sea, que hay que verlo poco a poco. El enfoque de la participación líquida, que eso es lo que decimos, LIDO y Rocketput para seleccionar operaciones de nodos. El mecanismo empleado por estos protocolos no puede ser limitado porque los hackers podían unirse y amplificar sus ataques en el fondo de usuarios. Claro, si tienes aquí LIDO un 70% y estos en Rocketput es 7,69, prácticamente tienes un 78% en estos dos pools. Dice, LIDO y Rocketput permiten a cualquiera ejecutar un nodo si depositan únicamente 8 Ethereum en el lugar de los 32%. Uf, qué chungo. Estos dos enfoques tienen riesgos diferentes. El enfoque de Rocketput permite a los atacantes atacar la red en un 51% y obliga a los usuarios a pagar la mayor parte de los costos. El enfoque DAO, sin solo token de apuesta, domina, introduce un único dispositivo de gobernanza potencialmente atacable y encontrar una gran parte de los validadores de Ethereum. Ethereum tiene un problema si alguien controla LIDO y Rocketput. Esto es lo que nos viene a decir. Y es bastante jodidito. Muy jodida la historia. Pues este es el punto, el punto clave de lo que viene a decir Vitalik es que, ojito con LIDO, ojito con Rocketput, que si alguien ataca esto si lo controla puede joder Ethereum. Y eso acaba de darnos un punto a favor de Bitcoin. ¿Vale? Y luego aquí estas mejoras de protocolo Ethereum reciben, de Vitalik, reciben críticas de la comunidad de Cardano y de su fundador. ¿Vale? Dice, se publicó hace unos también, como continuidad del artículo anterior, cambios en una propuesta llamada cambios en el protocolo y en los pools de stacking que podrían mejorar la descentralización y reducir la sobrecarga del consenso. O sea, lo que quieres es, al final, el control de LIDO, si alguien hackea LIDO, está Ethereum jodido. ¿Qué pasará? Y al final Bitcoin es el más resistente, está claro. Su publicación recibió burlados desde la comunidad de Cardano acusándolo de copión. Pues toda razón. ¿Y qué? Pues es lo que hay que hacer. ¿Vale? Aquí tenemos el este. Vamos a ver aquí. ¿Qué significa esto? Y bien, Ethereum visteéndose de Cardano. Sí, ¿vale? Pero, ¿y qué? Ethereum está utilizando lo bueno de los otros y lo va a copiar. Y os jodéis. Y es así de sencillo. La gente prefiere Ethereum copiando a Cardano que Cardano. Eso es fácil. ¿Vale? Ethereum migró a Proof of, de Proof of, de Proof of Stack hace más de un año. Recibió duras críticas, ya que durante meses se bloquearían los fondos de los delegantes, evitando que los pudieran quitar. ¿Vale? Las ideas y vueltas entre Ethereum y Cardano son normales. Ya en otra oportunidad a Vitalik le preguntaron qué opinaba de los ataques de la comunidad cripto contra Cardano y Ethereum. Y Charles Hawkinson. Y dijo que no comence. Pues normal. Con lo cual, pues está copiando, Ethereum está copiando a Cardano. Pues sí, claro. Pues, ¿y qué vamos a hacer? Pues mal listo es el capullo este. ¿Por qué lo hace? Pues porque es muy listo. Y porque Ethereum es el que tiene que mandar y Cardano no. Pero nos ha dejado bastante preocupado que si alguien controla Lido, controla Ethereum. Y controlar Lido no es tan difícil como parece. Un abrazo y hasta siempre. Y esto es mucho más peligroso que cualquier otra cosa de las que hayamos visto antes.